Si él guarda tu casa y con amor la guía No hay quien cuide tu familia Como él, como él la cuida Él camina contigo y el santillo no se olvida Como él, yo no he conocido a nadie Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie Como tú no hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie que me entienda No hay nadie que me ame No hay nadie que me escuche